Gracias César Estoy en un lugar muy emblemático, acabo de entrar a Ecuador, tengo como 10 minutos de que me dieron el pase a Ecuador y estoy en el cementerio del Tulcán, un cementerio emblemático porque hay como unas cabezas y unas figuras extrañas aquí en el cementerio entonces entré para grabarlo Ahora fíjense como todos los arbustos están cortados en formas o figuras indígenas es algo que nunca había visto en ningún cementerio ya que los cementerios son católicos entonces casi nunca se permiten figuras indígenas entonces por eso es tan emblemático este cementerio y bueno yo supongo porque todavía permanecen muchos indígenas acá en Ecuador es por eso que acá todavía se permiten las figuras indígenas dentro de templos o de cementerios entonces eso está muy interesante, en ninguna otra parte del mundo se ha visto eso todavía Hoy tengo que llegar hasta Otavalo que está a 3 horas y aquí a las 6 de la oscuridad entonces va a ser medio rápido para que no se me haga de noche entonces vamos a recorrer el cementerio del Tulcán Amigos estoy en Otavalo en Ecuador dato curioso de aquí, aquí el 50% de las personas son mestizas y el otro 50% son indígenas es la primera ciudad a la que llego que es ese porcentaje de indígenas mestizos y estoy en el mercado de las artesanías que es el mercado más grande de artesanías indígenas y pues vamos a grabar algunas cosillas a ver que sale ¿Cómo te llamas? Me llamo Denise Denise, dame un nombre fácil Hola ¿De dónde eres? Yo soy alemana Alemana ¿Cuánto tiempo llevas en países de habla español? Entiendo por 6 semanas ¿6 semanas? ¿Y en 6 semanas aprendiste español? Un poco, sí Porque toda la gente habla español todo el día es muy bien practica Practicas mucho Sí ¿Y cuánto tiempo llevas viajando aquí en general? En total tres meses ¿Tres meses? ¿Y de dónde empezaste a viajar? ¿Cómo? ¿Por dónde viajaste primero? Primero es Colombia, aquí Ecuador y después Perú Perú ¡Qué padre! ¿Y cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años? Tengo 27 años ¡27 años! ¡Qué padre! No pues mucha suerte en tu viaje Gracias Gracias Había dos rutas para llegar a la parte de arriba y la parte de abajo Nadie me explicó que la parte de arriba era más difícil y un senderito así Bueno, así decidí venirme por acá Son las cascadas de Peguche Ahorita voy a bajar a ver si las podemos ver desde abajo Yo sé que probablemente me voy a mojar pero no vale por esta foto No vale Es la primera llama que veo en toda mi vida ¿Cómo se llama? Marta se llama Marta y? Luna Luna La primera llama que he visto en toda mi vida No es broma que de donde está su pelo a donde está su cuerpo es como... Vean, ahí estoy tocando su cuerpo y es esto de pelo Ella no va a tener nada de frío Ya llegué a una motoposada Les explico Es cuando otro motociclista te da posada en su casa O en alguna localidad Ya estoy en la motoposada de Mario en Cayambé y nada más vean Es como costumbre que a la motoposada que llegas... Hola Dejas tu calcomanía y nada más vean todas las calcomanías que hay acá Acá hayan parado de llorar y creo que te iba a decir Voy a tapar algo de la tienda, una carne o algo para llevar a la casa ¿Cuál? Al rato pondré la mía por ahí ¿Cómo estás? Entonces, al rato pondré la mía ahí Y seré uno más de ese muro para que vean que Mario ha recibido bastantes personas Él es Mario el que les comentaba hace rato de la motoposada Hola Se los presento, lo acabo de conocer hace una hora Me trajo acá en carro Es una maravilla que te traigan en carro Porque está lloviendo y tú no te mojas Vengo vestido de civil De civil De civil Y me trajo aquí a probar los bizcochos, famosos bizcochos Venga, miren No hay ninguno que para así Miren acá están todos los bizcochos, allá está el horno O sea, está calientito y yo después de manejar en la lluvia Esto es... Un lujo Mira, mira Ah, miren lo están haciendo No, están manteniéndolos calienticos Para que te lo sirvan calienticos Y da también un poquito de la pibre Ah, increíble Ahorita un cafecito y un bizcochito y les cuento qué tal está Les cuento qué ha pasado en mi día Desperte y fui de casa, bueno, de la motocosada de Mario A... a... a un taller a que me checaran el cloche de Isabela Porque ya... ya empezó como a fallar Y dije, ¿saben qué? Lo tengo que hacer revisar Ya lo revisaron, me dijeron que sí Ya tengo que cambiarlo Entonces parece que en Quito lo voy a comprar Y... este... ¿Qué más? De ahí me mandaron aquí con un señor Desayunar Que vende truchas Y ahorita me dijo que vamos a ir a pescar la trucha que me voy a comer Y luego ya la cocinan Entonces nunca había pasado eso en mi vida Así que vamos a ver qué... qué pasa Les presento a José Luis Él también es motociclista Tiene una excelente Kawasaki KLR ¿Qué tal te parece esa moto? Pesada pero fuerte Pesada Sí Y... a ver cuéntanos un poco de aquí del desayuno Bueno, estamos en Cayambe En el centro turístico Rincón del Río La especialidad acá son las truchas Truchas vivas Sacamos... es la trucha más fresca del mundo, literal Porque la sacamos y la preparamos y la servimos O sea, de que la sacan aquí en 15 minutos va a estar en el plato Así es, justamente es muy rápido la preparación Y es la trucha más fresca que se puede servir, ¿no? Acá Eso vamos a hacer ahora la prueba Y van ustedes a pescar para... Si no pescan, no comen Oh, ok Bueno, yo pesqué algo en el barco de Panamá Así que yo creo que tengo algo de experiencia Ya, vamos a pescar, vamos a ver las cañas Vamos, vamos Vamos a sacar estas cañitas Vamos a darle El que pesca, come Me vamos a poner la carnada No ¿Y de qué le ponen de carnada? ¿Es pan? Pan amasado, sí, justamente Y que ya nada más meto hasta el agua a ver si pesco No Vamos a ver Ahora, ahora van a estar ¡Ahhh! Es grande Está bonita Lo siento amiga Vamos con ella Listo, rápido Esa es la truchita que pesqué Estoy un rato por acá, ¿no? Se ve bueno ¡Suscríbete al canal!